hermanas hay no probablemente va a arder lumbre hermanas va a arder lumbre pero pues no sé si ustedes sepan pero la cari y el cuno van a tener un podcast pues como ustedes saben los podcast phone pues para invitar a personas ya sean influencers artistas o conocidos entonces en un like la wendy dice esto hermanas no vamos a decir un chisme si luego menos de la carina y de la cuno a la que van a tener invitada a irse un podcast como creen que yo voy a andar como creen que a mi se me va a salir el chisme de que carina y cuno van a tener este de invitada en el podcast a muñeca diamante de rubi y a la evelyn pues si hermanas como ven lo que dice la wendy ustedes creen que si va a estar la evelyn y muñeca diamante de rubi en este podcast del cuno ustedes saben que la soleón se la pasa diciendo que es íntima del cuno y de la jerry que hasta tienen un chat privado donde pues todos los días platican hermanas pero como ustedes saben pues la mamita hernández y la muñeca pues ahorita traen un pleito casado con la cola esta con la soleón imagínense hermanas las dos juntas en el podcast ustedes saben que la muñeca diamante de rubi dijo que este la soleón había hablado mal de cuno entonces hermanas imagínense los los cuatro ahí no 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 si esto es verdad hermanas se va a prender el cerro y yo creo que van a van este vale van a dar este la van a sepultar viva a esta mujer hermanas ustedes qué opinan comentenme ustedes creen que de verdad si vaya a estar la muñeca y la evelyn en este mentado podcast yo yo sugiero que si hermanas yo sugiero que si lo hagan y que pues yo creo que ahí se se van a decir muchas cosas muchas verdades ustedes qué opinan hermanas comen men